¿Qué es la presencia de Guanajuato? ¿Qué es la presencia de Guanajuato? Gracias a Rafael Ojeda, con el apoyo también, y al general Bucio, también de la Guardia Nacional. Bueno, Guanajuato es un gran estado, es un estado que a través de la historia ha sido protagonista del desarrollo de este país, desde la época minera, por supuesto los episodios de la historia, y hoy Guanajuato enfrenta uno de los retos más importantes, que es el de devolverle la paz y la tranquilidad a los ciudadanos. Y nos queda claro que es a través del trabajo conjunto con el gobierno federal como vamos a salir adelante. Yo he ido trabajando de la mano con las fuerzas federales y hemos visto que en cuanto más unión, comunión hay de estos tres niveles de gobierno, más resultados se pueden dar en detenciones de grupos delincuenciales. Por eso, mi cambio de postura, hay que decirlo, presidente, porque usted también lo ha señalado, es de sabio reconocer. Yo mencioné inclusive en una entrevista que no asistía a las mesas de seguridad y que ni asistiría. Hoy, bueno, desde el 5 de junio, verdad, secretario, de julio, perdón, cambié mi postura. Por supuesto, reconozco que eso no le abonaba nada a la construcción de la paz. Y a partir de esa fecha hice un compromiso con mi secretario general, también, secretario de Sandoval, de asistir diariamente a las mesas, incluidos sábados y domingos estamos asistiendo. Y no solo yo, hay que destacar, no sé si existe otra mesa, ya no lo dirá el secretario, pero también asiste el presidente del Tribunal de Justicia del Estado, lo cual habla de una discusión del Poder Judicial en Guanajuato por devolver la paz y la tranquilidad a los guanajuatenses. Yo quisiera nada más poner unas láminas. No voy a leer a detalle, porque el secretario general tendrá una presentación de cómo está el Estado. Sin embargo, sí decirles que en materia de fuerzas del Estado, estos son los resultados de las detenciones, de las armas aseguradas, de las drogas. Hemos hecho una gran apuesta por nuestras fuerzas del Estado. Hoy, de acuerdo a la encuesta de ENVIPE, somos la segunda policía estatal más confiable, después de la de Yucatán. Somos la policía estatal mejor pagada. Nuestras policías estatales ganan 24 mil 400 pesos al mes, 20 mil libres en el nivel más bajo, es decir, cuando entran es lo que ganan, 20 mil pesos libres y de ahí van subiendo. Estamos trabajando fuertemente por capacitación y equipamiento. El día de ayer acabo de autorizar una compra de 300 millones de pesos para equipamiento, renovar patrullas, chalecos, todo lo que se requiera para tener al punto la policía estatal. Y sobre todo también la importancia de tener más elementos. No hay límite en los ingresos. Esperemos este año llegar a 4 mil policías estatales y que se siga incrementando, pero ahí sabe el Secretario de Finanzas que no hay límite. Los policías que se requieran para estar en los estándares internacionales lo vamos a conseguir. Y este es el trabajo interinstitucional. Es un trabajo de todos, donde por supuesto han participado las fuerzas del Estado y es donde yo señalaba que a mayor coordinación mayores resultados. Repito, no tendré los detalles, pero estos son los resultados de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Adelante. La Procuración de Justicia también es fundamental. Por ahí traemos unas láminas, no sé si las tengan ahí en pantalla. Hay dos grupos delincuenciales a los cuales se les está golpeando. Esto es desde el 2018-2020, o sea, desde que entró mi gobierno. Estamos hablando de 829 detenidos de uno de los grupos delincuenciales. Ahí están en cuanto a armas, automóviles requisados, droga, decomisada. A este grupo delincuencial, 829 la que sigue. El otro grupo delincuencial, ahora sí está la otra lámina, ahí está, que está en pugna en el Estado. Son 762 detenidos. Es decir, se ha estado sistemáticamente golpeando a ambos grupos criminales y ahí están los resultados. Gracias. Con eso quisiera concluir diciendo que nosotros en Guanajuato estamos seguros que la presencia del presidente de la República aquí es una gran muestra de la preocupación legítima que ambos tenemos por la seguridad de los guanajuatenses. Como le ha dicho el presidente, más allá de las diferencias que podamos tener, está un bien superior, que es la paz y la tranquilidad de los guanajuatenses. Y yo agradezco enormemente este gran esfuerzo que ha hecho todo el Gabinete de Seguridad para estar aquí en Guanajuato. Decir que Guanajuato está siendo un Estado que está teniendo toda la disposición de trabajar en conjunto. Y que este es el mensaje que debemos mandar a la ciudadanía, primero, de unidad, de trabajo conjunto y, segundo, a los grupos criminales. De que estamos más unidos que nunca para enfrentar estos retos y que estoy seguro que vamos a ir adelante con el acompañamiento de la Federación. No me resta más que decirles que estaremos permanentemente en comunicación a través de las buenas de seguridad. Y que espero que en el corto tiempo podamos devolverle la paz y la tranquilidad que todos los guanajuatenses nos merecemos. Muchísimas gracias, presidente.